¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Que buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me digas que trate de olvidar Es imposible Pues es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, trataremos de que para una próxima ocasión estéis todos sentados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé que cuando el río va sonando dice que agüita lleva, si es buena, dame la bella, dame la bella, dame la bella, dame la bella, dame la bella. A ver, que el viento vuela y se va la luna.